... ...contigo lo lograremos... ¿Qué tal señoras y señores? Muy buenas noches, bienvenidos a Deportivo Tudelano... ...penúltimo programa de esta temporada... ...como también lo fue el penúltimo partido... ...de la temporada en segunda división B... ...y en la que el Tudelano consiguió, por fin... ...y después de una temporada con demasiados altibajos... ...certificar de manera matemática su permanencia... ...en la división de bronce del fútbol español... ...en la segunda división B para el próximo año... ...con un partido en el que vimos jugar al Tudelano... ...un partido en el que estuvimos relativamente tranquilos... ...durante los 90 minutos... ...un partido en el que pudo haber incluso... ...al menos un gol más de lo que hubo en el resultado final... ...en ese 2-1... ...porque hubo un gol, el primero de todos... ...que el árbitro no vio, pero que hemos visto alguna fotografía por ahí... ...que sí que parece que fue gol... ...lo comentaremos esta noche con un nuevo invitado... ...en Deportivo Tudelano... ...pero antes, como siempre, vamos a analizar... ...qué es lo que nos deja la jornada en resultados... ...para después ver también... ...cómo quedan las posiciones en la tabla clasificatoria... ...los resultados que nos deja la jornada número 37... ...son los siguientes... ...Pontevedra 2, Arandina 1... ...Valladolid B 1, Cultural y Deportiva Leonesa 4... ...Lealtad de Villaviciosa 3, Somozas 1... ...Celta de Vigo B 2, Caudal Deportivo 1... ...Racing Club de Ferrol 0, Boiro 1... ...Tuberano 2, Izarra 1... ...Valencia Balompié 2, Guijuelo 1... ...Real Racing Club 4, Mutilvera 0... ...Osasuna Promesas 3, Ponferradina 0... ...Burgos 3, Coruso 1... ...esos son los resultados de esta jornada número 37... ...y vamos ahora a la tabla clasificatoria... ...para contarles también algo que, por qué no, podría suceder... ...y aunque la suerte no ha estado de nuestro lado... ...durante esta temporada... ...vamos a ver si el final nos permite... ...una sorpresa de última hora... ...y es que hay quien comenta... ...que con un triple empate a puntos... ...entre Lealtad, Ferrol y Tudelano... ...el Club de Tudela tendría opciones de jugar... ...la Copa del Rey... ...habrá que esperar a ver lo que ocurre... ...en esa jornada unificada, la número 38... ...todos los equipos jugaremos a la misma hora... ...el Tudelano se enfrentará a la Ponferradina... ...y cómo está la tabla... ...pues la ven ahí en sus pantallas... ...en octava posición tenemos al Tudelano con 48 puntos... ...empatado a puntos... ...con el Lealtad de Villaviciosa... ...que es el noveno clasificado... ...en la parte de arriba de la tabla... ...también va a haber emoción en la última jornada... ...¿por qué? ...porque la Cultural y el Racing... ...están empatados 83 puntos... ...en la primera y segunda posición... ...el Celta de Vigo B con 81... ...aún aspira también... ...a conseguir el liderato... ...de este grupo 1... ...de la segunda división B... ...y quien está... ...relativamente tranquilo... ...con los deberes hechos... ...en cuarta posición... ...sin miedo a que nadie le ataque por debajo... ...es el Pontevedra Club de Fútbol... ...que con 60 puntos en esa cuarta posición... ...jugará definitivamente también... ...el playoff de ascenso... ...a la segunda división... ...la Ponferradina... ...nuestro siguiente rival... ...es quinto con 54... ...el Valladolid B con 51 es sexto... ...igual que el Racing Club de Ferrol... ...que es séptimo... ...y a partir de ahí... ...cosasuna Promesas con 47 es décimo... ...el Guijuelo también con 47 es décimo primero... ...el Coruso y el Izarra con 46... ...ocupan las posiciones 12 y 13 de la tabla... ...el Burgos tiene 45 puntos... ...es décimo cuarto... ...y ahí empiezan ya de nuevo... ...las emociones y las matemáticas... ...para esta última jornada... ...¿por qué? ...porque Caudal Deportivo y Boiro tienen 42... ...y ocupan la decimo quinta y decimos sexta posición... ...tenemos ahí... ...en esa posición que no nos gusta ver al Mutilvera... ...con 40 puntos en descenso... ...Palencia con 38 décimo octavo... ...Arandina con 32 décimo noveno... ...y el colista El Somozas con 24... ...acabará colista la temporada en este grupo uno... ...porque ya no hay manera de sumar más de tres puntos... ...y no le permiten moverse de esa posición... ...de todo esto... ...de ese partido frente al Izarra el pasado domingo... ...vamos a hablar esta noche con un nuevo invitado... ...socio desde hace muchísimos años del Club Deportivo Tudelano... ...debutante hoy aquí en la tele... ...Cesar Lizar, muy buenas noches, bienvenido... ...encantado Joaquín, un placer... ...muchísimas gracias... ...un placer, un placer... ...de verdad por estar aquí... ...que le abordamos ayer... ...entre unos y otros en la puerta... ...para pedirle que se acercara Deportivo Tudelano... ...y acepto, encantado la invitación... ...porque además me contó que nos sigues Cesar... ...sí, sí, a ver, yo creo que cualquier socio del Tudelano que se precie... ...y cualquier Rivero que se precie del deporte del fútbol... ...pues los programas deportivos de esta emisora no los puede perder... ...y bueno, pues tenemos ese gusanito que... ...igual estamos hartos, ¿no? ...de tanto Madrid y tanto Barça... ...y lo nuestro que en tan pocos espacios se trata... ...pues es bueno que cuando se trata le prestemos atención... ...porque además con ello disfrutamos. Pues muchísimas gracias de manera doble... ...es lo que intentamos además... ...tratar de hacer las cosas lo mejor posible y trasladar... ...bueno, pues a quien no puede desplazarse a los campos... ...a quien tiene un poco de interés por estar aquí... ...bueno, pues todo lo que da de sí la jornada... ...y vamos a irnos a lo más reciente... ...que es ese partido César contra Lizarra... ...decía yo, un partido relativamente cómodo... ...aunque sí que es cierto que ese fantasma de los empates a última hora... ...y los goles en los últimos minutos... ...yo creo que estaba un poquito ahí después del 2-1... ...pero una primera parte muy correcta del Tudelano... ...con buen juego, algo que no estamos acostumbrados... ...desgraciadamente a ver esta temporada en el Ciudad de Tudela. La primera parte yo creo que vimos a un Tudelano composo... ...con el perfil que a los aficionados... ...durante toda la temporada le hemos visto en muy pocas ocasiones... ...en el Ciudad de Tudela... ...con un sistema de juego y con una manera de producirse en el terreno... ...que hemos echado de menos durante estos 19 partidos... ...que en nuestro estadio hemos podido no disfrutar... ...sino la mayoría de ellos sufrir... ...y en cuanto a esos puntos que decías de última hora... ...de los empates que hemos podido perder... ...o incluso partidos que llevábamos empatados... ...y que última hora hemos perdido... ...cuando hagáis el balance los periodistas... ...de qué es lo que ha ocurrido y cuántos puntos hemos perdido... ...en la temporada de esa forma... ...quizá con la mitad de ellos solo haber perdido... ...estaríamos en una situación totalmente distinta... ...en la que en estos momentos estamos... ...no estaríamos hablando de esa especie de carambola triple... ...que comentabas que alguien dice que puede ocurrir... ...para que entremos en Copa... ...sino que es muy probable que estuviéramos saboreando... ...las mismas mieles que el año pasado por estas fechas... ...estábamos pues mirando con esa fase de ascenso... ...que fíjate tú... ...que fue algo histórico para nuestro club... ...para nuestra gente que fue un sueño... ...y que bueno que ahí estuvimos... ...los años dan y quitan en el fútbol... ...en el deporte y en cualquier situación... ...este ha sido uno de los que... ...no sé si ha quitado... ...pero por lo menos nos ha arañado un poquito... ...incluso hasta yo creo que teníamos ganas... ...de que terminase por afrontar la temporada que viene... ...con la tranquilidad y con un nuevo proyecto... ...porque hace falta... ...luego hablaremos también de ese nuevo proyecto... ...porque ha habido un proceso electoral... ...aún sin candidaturas... ...más que la que presentó Jesús Miranda... ...que ya les comentamos la pasada semana... ...pero vámonos... ...se adelantaba el tuberano... ...en esos primeros minutos de juego... ...recuerdo que era el minuto 12 de partido... ...pero antes... ...justo antes... ...un par de jugadas antes de ese gol... ...hubo otro... ...que no lo fue... ...pero que el árbitro no... ...porque el árbitro no lo vio... ...pero yo no sé si se la ha podido ver... ...una fotografía... ...que corrió por las redes rápidamente... ...que se veía que el balón estaba dentro por un... ...por un... ...existe una fotografía... ...que además es bastante clara... ...en el estadio Ciudad Deportiva Tudela... ...tenemos un ojo de halcón... ...muy bien situado... ...y la foto yo creo que es clarísima... ...es muy probable... ...con los compañeros de asiento... ...que en la grada de general... ...pues comentamos habitualmente en los partidos... ...que el árbitro en su situación... ...era muy difícil que lo viese... ...estuviese tapado... ...¿y qué ocurrió? ...que el juez de línea... ...de la banda de general... ...estaba muy retrasado... ...estaba en una situación en la que... ...le era imposible verlo... ...porque no estaba... ...cubriendo o marcando la línea... ...perpendicular del ataque... ...y de la zaga del equipo Estellés... ...el gol... ...yo creo que entró... ...y cuando ves la foto... ...pues ves que hay... ...pues como se decía en la grada... ...es que ha entrado palmo y medio... ...todo el mundo calculábamos... ...el palmo si era más o menos chico... ...pero todo el mundo teníamos claro... ...por lo menos los que estábamos en esa zona... ...que el gol había entrado... ...por cierto... ...no fue válido... ...pero fue un gol de una bella factura... ...una falta preciosa lanzada... ...de esas que vemos en televisión... ...repetidas y repetidas y repetidas... ...bueno... ...aquí hoy también tendremos la oportunidad... ...me imagino que de verla... ...por supuesto que sí... ...porque fue muy bella factura... ...como se lanzó la falta... ...y la foto también... ...y quiero que su autor tenga también... ...su minuto aquí de Gloria... ...que fue Iker de la revista Plaza Nueva... ...que fue el primero en publicar esa fotografía... ...y que rápidamente... ...como bien nos comentaba César... ...corrió por la tribuna... ...corrió por General... ...y corrió por todos lados... ...pero nos doy tiempo a que corría poco... ...porque justo después... ...llegaba ya... ...ese gol de Oscar Vega... ...el primero que abría la lata... ...el 1-0... ...con... ...bueno pues de nuevo... ...un buen gol... ...que daba una tranquilidad... ...en esos primeros minutos... ...y que ayudaba... ...a que el Tudelano comenzara... ...a hacer ese juego del que hablábamos... ...el gol de Oscar Vega... ...marcó... ...o por lo menos subrayó... ...lo que se estaba viendo... ...durante esos minutos... ...es que el Tudelano era... ...eminentemente superior al Izarra... ...tenía las cosas mucho más claras... ...estaba buscando ganar el partido... ...desarrollaba lo mismo por bandas... ...que por el centro del campo... ...no sólo el juego... ...sino el ímpetu... ...para intentar llegar al área contraria... ...y fue ese 1-0 de Oscar... ...con el 2 que no pudo ser... ...del gol que fantasma... ...que los jueces arbitrales no vieron... ...sino lo que fue marcar... ...quién era en ese momento... ...el dueño del partido... ...el dueño y señor de un Izarra... ...que a mí sinceramente... ...a mí me defraudó... ...yo esperaba del equipo Estellés... ...algo con más empaque... ...con más enjundia... ...y la verdad es que vi un Izarra... ...y deslavazado... ...con un par si quieres de jugadores... ...que dieron ciertas pinceladas... ...pero como conjunto... ...la verdad es que yo esperaba... ...que nos pusiese las cosas... ...bastante más complicadas... ...sí, se le veía muy pasivo... ...quizá también en las contras... ...no vimos... ...quizá también en su situación... ...estaban ya matemáticamente salvados... ...cuando llegaron a la ciudad de Tudela... ...pero bueno, el derbi tenía... ...tenía un Izarra y Izarra es un equipo... ...que da guerra... ...lo que ocurre es que cuando finaliza el partido... ...como finalizó... ...con nuestro triunfo... ...y viendo al Tudelano... ...bueno pues que... ...pues hoy nos ha gustado ¿no?... ...y echabas la vista... ...a la clasificación y dices... ...joe, fíjate dónde estamos nosotros... ...y dónde está el Izarra... ...pues como siempre haya sido este mérito... ...entonces sales con ese regusto... ...de que ha habido muy pocos equipos... ...muy pocos... ...que en nuestro estadio... ...hayan marcado la diferencia de notabilidad... ...por encima de nuestro Tudelano... ...esa es la realidad... ...ha habido muy pocos ¿no?... ...y entonces claro... ...finaliza ya la temporada... ...a falta del partido de Ponferrada... ...diciendo... ...joe... ...es que podríamos haber hecho mucho más... ...porque lo que ha habido en frente... ...tampoco ha sido como... ...como para que estuviéramos... ...pues donde nos hemos quedado tan acomodados... ...y además aquellos cocos que suele decirse del grupo... ...esos equipos que están llamados a estar arriba... ...y que de hecho ahí están con grandes presupuestos... ...han venido al ciudad de Tudela... ...y creo que tampoco hemos sido inferiores... ...ni mucho menos a ninguno de esos equipos... ...o sea hemos tenido tardes malas... ...por supuesto que sí... ...creo que la temporada como decíamos al principio... ...ha tenido muchos altibajos... ...pero es cierto que hemos plantado cara... ...a cualquiera de los rivales que ha venido... ...y que cualquiera de esos partidos... ...con los puntos que se nos han marchado... ...podrían haber estado a nuestro favor... ...perfectamente sí... ...yo creo que han pasado equipos por aquí... ...que sobre el papel... ...y con proyectos de inicio de temporada... ...pensábamos que... ...que podrían barrernos ¿no?... ...porque... ...nuestro equipo pues fue un equipo... ...en el que del año pasado... ...nos creímos todo... ...también este año permanecía ese recuerdo... ...y entonces pensábamos que este año... ...pues iba a ser una continuación de aquello ¿no?... ...y a veces descender a la realidad... ...no es que no seamos capaces... ...es que no nos gusta descender a la realidad... ...pero si empezamos a analizar... ...Ración de Ferrol... ...Ración de Santander... ...Leonesa sí que eran equipos conjuntos... ...que se les veía estructurados... ...con fuerza... ...con interés... ...con intención y con proyección... ...por lo menos de diseño... ...pero es que nosotros... ...la verdad es que yo no creo que... ...a demasiados de esos no les dimos la cara... ...yo creo que el Tudelano... ...ha plantado cargo durante toda la temporada... ...otra cosa es que... ...ha habido situaciones... ...que hemos fallado a última hora... ...ha habido en los últimos 10 minutos... ...hemos perdido demasiados puntos... ...y esas cosas... ...bueno pues deportivamente al final... ...que es un sumando... ...bueno pues nos deja donde estamos ¿no?... ...antes de finalizar la segunda parte... ...llegaba el segundo gol que sí contó... ...en el marcador para el Club Deportivo Tudelano... ...obra de John Vélez... ...de una jugada y un fantástico centro de... ...de Javi Cabezas... ...que yo no sé si César estará conmigo o no... ...y con muchos de los invitados que han pasado... ...por Deportivo Tudelano... ...durante las noches de los martes... ...uno de los jugadores clave... ...este año y una de las revelaciones... ...en el vestuario del Tudelano... ...y sin duda casi el jugador que más peligro... ...nos ha creado por las bandas... ...y que ha demostrado Javi Cabezas... ...y que ayer era despedido como merece... ...yo creo con una importante ovación... ...que espero que escuchara y que se le quede para el... ...Javi Cabezas yo creo que ha sido... ...alguien que de inicio de temporada... ...todo el mundo estábamos expectantes... ...porque pensábamos y estábamos convencidos... ...que podía ser un... ...un revulsivo... ...una cosa que iba a romper esquemas... ...moldes de lo que hasta ahora habíamos visto... ...y si lo hablamos en el plano gastronómico... ...por salirnos un poquito del fútbol... ...es como la cayena de cada guiso... ...es el hombre que da ese punto picante... ...el rock and roll que dicen los programas de televisión... ...entonces Javi ha demostrado ser un hombre de ímpetu... ...de mordiente... ...habilidoso... ...de que de repente cambia un ritmo... ...revolución arriba... ...despista... ...apropios y extraños... ...ayer tuvo una parte importantísima... ...en el triunfo del Tudorano... ...como los ha tenido en otros encuentros... ...que hemos vivido... ...y yo creo que es un hombre a tener muy en cuenta... ...y si se puede a mantener dentro de nuestras filas. Estoy completamente de acuerdo... ...y es algo que hablamos... ...en un programa especial que hicimos recientemente... ...en la oficina de CaixaBank... ...en la calle Gastambi de Carrera... ...que estaba ahí el propio Javi... ...que estaba también el presidente... ...y que se le echaron un par de hordagos a Jesús... ...para que lo tuviese en cuenta... ...y estoy seguro que lo tendré en cuenta... ...y veremos... ...porque es ahora cuando llega esa difícil... ...pues ese momento difícil de trabajar... ...y de encontrar a los mejores... ...de mantener el grupo... ...pero antes de hablar de todo eso... ...que podremos charlar ahora... ...vamos a escuchar las declaraciones de los técnicos... ...tras el partido el pasado domingo frente a Izar... ...escuchamos tanto a nuestro míster... ...a Íñigo Valencia... ...como al técnico del equipo contrario... ...del Club Deportivo Izarra. Bueno pues creo que... ...que hemos hecho una mala primera parte... ...hemos concedido... ...dos goles en dos errores de concentración... ...nos ha pasado alguna vez este año ya... ...y nos ha penalizado mucho... ...creo que... ...que con balón hemos estado bien... ...creo que hemos hecho bastantes cosas interesantes... ...pero un poco de pasividad defensiva en la primera parte... ...nos ha valido para... ...para tirar todo el trabajo de la semana... ...y no ser capaces de puntuar. ¿Cómo lo sentís un poco bueno para el parámetro de Italia? Bueno, creo que... ...que buena... ...porque no es muy... ...no es muy sencillo... ...en la situación en la que estamos... ...mantener la categoría... ...y más si eres capaz de hacerlo a falta de... ...de dos jornadas... ...entonces yo creo que... ...que es un éxito para el Izarra... ...año que sume en segunda B... ...por... ...por los recursos económicos que tiene... ...y muy contentos en ese aspecto... ...es verdad que con la espinita de... ...de haber poder conseguido algo más... ...pero bueno... ...al final yo creo que... ...que las temporadas... ...la clasificación que ocupas es... ...es lo que mereces durante el año... ...y lucharemos hasta el final... ...por intentar estar lo más arriba posible. ¿La decisión tiene que dejar de limpiar la monja... ...si no... ...es el último tiempo... ...o la que no va a durar... ...de la medicación de la... ...no... ...soy una persona que... ...que cuando toma decisiones... ...lo hace con... ...con la cabeza... ...es algo que... ...que ya tenía... ...en mente... ...no desde hace mucho tiempo... ...pero sí quizá desde un mes atrás... ...porque creía que... ...que había finalizado una etapa... ...creo que... ...que hemos exprimido mucho al grupo... ...creía que... ...que el año que viene no... ...no íbamos a poder... ...mhm... ...o exigirles lo mismo... ...o quizá el mensaje... ...eh... ...no iba a llegar de la misma manera... ...y es verdad que tenía una oferta... ...para... ...para continuar otro año más... ...pero bueno... ...eh... ...me gusta salir bien de los sitios... ...y soy de los que piensa que... ...que... ...que hay que... ...que saber salir... ...y elegir un buen momento... ...y creo que... ...que por mi relación con... ...con Alfonso... ...le he sido honesto y... ...y creo que... ...que es la mejor decisión tanto... ...sobre todo para el club... ...como... ...como para mí... ...¿y ahora que un año sabático... ...o pensando en posibles... ...no... ...yo estoy... ...no... ...tengo 31 años... ...no... ...no estoy en época de años sabáticos... ...eh... ...deseando... ...que... ...que me llegue algo... ...y volver a entrenar... ...porque... ...soy un apasionado de esto... ...me encanta lo que hago... ...me siento un privilegiado... ...por... ...por poder hacerlo con... ...con la edad que tengo... ...creo que... ...que ha sido un año muy bueno... ...en cuanto a crecimiento... ...en cuanto a... ...a gestión de... ...nos hemos encontrado en... ...en un club muy modesto... ...con... ...con recursos... ...limitados... ...y creo que... ...que... ...tanto los jugadores como yo... ...tenemos que estar muy muy orgullosos... ...del trabajo que hemos conseguido... ...y ahora afrontar... ...todos los retos que nos... ...que a mí personalmente... ...me puedan venir... ...y... ...y... ...a seguir entrenando. Bueno, pues un poco lo que nos esperábamos... ...eh... ...tienen jugadores de... ...de mucha... ...de mucha calidad... ...de tres cuartos de campo hacia adelante... ...y hemos intentado... ...creo que... ...que con acierto ser dominadores de... ...de balón... ...eh... ...hemos... ...tenido... ...creo que... ...que buen trato con el balón... ...pero sí que es verdad que en la primera parte nos ha... ...nos ha costado leer... ...con los dos media puntas que formábamos en... ...en una estructura inicial... ...leer bien esas caídas a las espaldas de... ...de laterales... ...que hemos corregido en... ...en descanso... ...a partir de ahí nos... ...hemos sido un equipo más profundo con... ...con... ...con... ...y yo creo que a raíz de ahí... ...el equipo ha mejorado... ...y hemos... ...hemos estado más cómodos... ...pues creo que nos ha venido un poquito largo... ...eh... ...la primera parte creo que muy bien... ...hemos hecho lo que habíamos hablado... ...y... ...y con las sensaciones que... ...que queríamos... ...de... ...de estar bien... ...de ganar el partido... ...de un poco... ...irnos con buen sabor de boca... ...y dejar buen sabor de boca a la gente... ...y... ...y creo que íbamos en la dirección correcta... ...y en la segunda... ...no sé si... ...lo hemos visto igual demasiado encarrilado... ...no sé... ...no sé cuál ha sido el motivo... ...nos ha costado más... ...y luego pues... ...eh... ...llevamos una temporada... ...que cuando nos meten el 2-1... ...pues... ...eh... ...yo creo que todos empezamos a pensar... ...no nos empatarán... ...ya verás... ...y... ...y la segunda parte ha sido... ...creo que mala... ...y... ...y creo que ellos han estado... ...han sido superiores... ...¿no? ...pero bueno... ...al final... ...terminamos ganando... ...eh... ...haciendo los deberes... ...no nos hemos salvado... ...sólo porque haya perdido esta mañana el caudal... ...sino porque nosotros... ...eh... ...hemos hecho lo que teníamos que hacer... ...y... ...y... ...y nos hemos ganado... ...que es lo que habíamos hablado... ...que queríamos salvarnos ganándonoslo... ...y... ...y... ...lo hemos hecho... ...y... ...y... ...bueno... ...pues muy contentos... ...ahora a descansar... ...y... ...a pensar en el partido de Conferrada... ...que es un campo muy bonito para ir... ...en estas condiciones el último día... ...como decíamos el otro día... ...era muy importante terminar... ...una victoria en Cataluña... ...las aficiones... ...sí... ...por la afición y por nosotros... ...eh... ...porque... ...eh... ...dentro del vestuario ninguno es ajeno a... ...a... ...pues a la temporada que hemos hecho en casa... ...y yo creo que la espinita la teníamos todos... ...ellos los primeros... ...y bueno... ...pues... ...seguramente con menos brillo... ...que muchos partidos que hemos perdido... ...en esta segunda vuelta en casa... ...pero... ...pero por lo menos lo que te digo... ...hemos... ...nos hemos ganado la permanencia... ...y... ...y bueno... ...pues... ...incluso tenemos un listón... ...de intentar pasar los 50 puntos... ...que creo que sería... ...dada la temporada que hemos llevado... ...una marca... ...de la leche... ...eh... ...en tu verano... ...que es un verano rino... ...y le ha dejado mucha, mucha posesión a la pared... ...el balón... ...sí... ...pero bueno... ...siempre hemos hecho... ...siempre hemos jugado así... ...y hemos jugado un playoff a segunda así también... ...sin tener la posesión... ...el tema de la posesión... ...puede ser importante... ...o puede no serlo... ...nosotros... ...eh... ...creo que los puntos que hemos sacado... ...sobre todo fuera... ...ha sido teniendo menos posesión... ...la mayoría de veces... ...y hoy... ...se la hemos concedido a ellos... ...y sin embargo las ocasiones de la primera parte... ...han sido... ...todas nuestras... ...creo que hemos hecho todo... ...lo bueno y lo malo nosotros en la primera parte... ...y en la segunda parte sí que es verdad... ...que no solo ha sido dejar la posesión... ...sino estar... ...pues más timoratos... ...un poco más espesos... ...y dar un pasito atrás... ...eh... ...de alguna manera darles un poco de vida a ellos... ...y eso es lo que ha hecho... ...de alguna manera... ...afear... ...eh... ...el partido ¿no? ...pero la primera parte creo que ha sido... ...muy buena... ...nos hemos ido con 2-0... ...con un gol que he visto luego la foto... ...y... ...y es claramente... ...dentro que podía ser el 3-0 al descanso... ...con la capacidad goleadora que hemos tenido este año en casa... ...si nos hubiéramos ido 3-0 al descanso... ...o incluso con 2-0 al descanso es... ...pues no sé... ...es como para otro equipo meter 6... ...porque nosotros este año en casa... ...hemos andado justitos de gol... ...el descanso... ...al descanso sí... ...sí, sí... ...desde luego... ...y encima con una sensación de que... ...o lo que hemos hablado en el descanso... ...era que teníamos que seguir... ...teníamos que ir a por más... ...no bajar... ...pero bueno... ...al final... ...afecta a todo... ...yo... ...yo personalmente estoy muy... ...saturado de... ...de este año tan largo... ...y... ...y puedo entender que también los jugadores lo estén... ...y también pues con 2-0... ...es posible que de forma inconsciente... ...hayan levantado un poquito el pie... ...y ellos han metido con otro penalti... ...y han cogido vida... ...nosotros también se la hemos dado... ...también tenemos responsabilidad en ello... ...pero bueno... ...al final... ...tampoco creo que hayamos sufrido en exceso... ...hemos sufrido más por el marcador... ...que por circunstancias del partido... ...y bueno... ...pues lo importante es... ...que terminamos así en casa... ...que se lo debíamos también a la gente... ...que nos lo debíamos a nosotros... ...y que... ...insisto que... ...nos salvamos porque tenemos 48 puntos... ...y no porque otros hayan perdido... ...y que el marco sería... ...porque se ha ido igual o ganar en... ...pues yo creo que sí... ...yo... ...el año que ascendimos... ...¿porque se ha perdido? ...sí... ...el primer año que estuvimos en segunda vez... ...hacer más de 50 puntos era... ...nos parecía la... ...vamos... ...la pera... ...y yo lo sigo pensando... ...y si... ...insisto... ...si con este año estamos... ...con 49 o con 51 puntos... ...será... ...para quitarse el sombrero con... ...con estos jugadores... ...porque... ...porque os puedo asegurar que... ...parecen excusas pero... ...el desgaste... ...mental del año ha sido muy grande... ...porque es exactamente... ...a raíz del 2-1 de la penalti... ...de Álvaro Corral... ...parece el fantasma... ...por al cabeza de los jugadores... ...se va un poco... ...sí pero es normal... ...creo que hemos perdido... ...14 o 15 puntos... ...en tiempo de descuento... ...esta temporada... ...eso es una barbaridad... ...eso... ...es una auténtica locura... ...y... ...y... ...y es lógico que... ...pues que... ...pues que pienses en lo que pasó... ...hace una semana y... ...y que estás en una situación... ...que lo que puede salir mal... ...pues al final sale... ...que seguramente... ...el gol de Ibai... ...el año pasado lo hubieran concedido... ...aunque hubiera votado fuera... ...y el gol de Oscar Vega... ...pues lo hemos tenido... ...hemos tenido que esperar siete veces... ...para celebrarlo de una vez... ...porque tiraba... ...¿no? ...pim... ...despeja... ...pues es que estamos así... ...y este año es así... ...y... ...y es que... ...es muy difícil luchar contra eso... ...entonces al final... ...insisto... ...le doy mucho valor a... ...a la victoria... ...porque... ...estamos remando con muchas cosas... ...y bueno pues... ...antes de jugar el partido... ...estábamos salvados... ...y eso es... ...en esta temporada... ...es muy positivo... ...y ahora pues bueno... ...hemos hecho 48... ...y vamos a acabar de una manera digna... ...seguro... ...y vamos a ir a Ponferrada... ...a competir... ...es un buen campo... ...es una buena circunstancia... ...para ir allí... ...y... ...y bueno... ...pues seguro que la semana... ...va a ser buena... ...para la 17-18... ...que hemos levantado en el club... ...ahora mismo... ...lo más probable es que me puedas ver en Ibiza en verano... ...no pienso... ...no pienso en mucho más allá... ...pero... 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 ...yo estaría encantado... ...y bueno... ...creo que la predisposición del club es buena... ...y... ...yo aunque estoy ahora mismo muy muy desgastado... ...y me imagino que cuando acabemos pues necesitaré... ...eh... ...desconectar... ...eh... ...yo sé que tengo la ilusión... ...eh... ...la llegada de Íñigo Ross también ha sido para mí un... ...ha sido vital... ...o sea me ha dado la vida personalmente... ...y creo que al equipo también... ...y pensar en un proyecto desde principio... ...intentando mantener la mayoría de este grupo... ...y con... ...y con Íñi, con Héctor... ...con Pablo... ...con la gente que estamos ahí... ...con... ...la verdad que... ...me hace mucha ilusión y... ...y esperemos... ...y con preparación físico... ...como sea que tiene entrenado... ...bueno veremos... ...eh... ...eso ya habrá que... ...eso tendrás que preguntar a Jesús... ...a ver... ...a ver para cuánta gente va a haber... ...bueno... ...es disponibilidad... ...pero bueno... ...si no hay pues... ...héctor está haciendo... ...los calentamientos... ...está haciendo mucha parte del trabajo... ...del trabajo que hacen los jugadores complementarios... ...de preparación física... ...de prevención de lesiones... ...ha llevado él... ...el 100%... ...de este tipo de trabajo... ...durante toda la temporada... ...está preparado para ello... ...y el resto de planificación... ...y de control de cargas y eso... ...lo estoy llevando yo igual... ...y por ahí no va a haber problema... ...¿por si tenés un físico? ...bueno... ...insisto... ...a lo que llegue... ...a lo que llegue pues... ...intentaremos estar evidentemente... ...lo más completos posibles... ...y de la mejor manera posible... ...y el grupo de trabajo es bueno... ...y el grupo de jugadores es... ...magnífico... ...y si se puede mantener eso... ...en gran parte... ...me verás aquí... ...y además con... ...una fuerza de la leche. Ahí tenían... ...esas declaraciones... ...de los dos entrenadores... ...y de nuevo... ...porque fue así... ...en el debut... ...de Miguel de Mendióloz... ...el partido contra Osasuna... ...también en este partido... ...el único gol que... ...que pasó por la puerta del Tubelano... ...fue de penalti... ...el primero fue de... ...de Alex Sánchez... ...con Osasuna... ...y este de... ...de Pito con... ...con Elizarra... ...bueno los penaltis es... ...es la cara o cruz... ...es jugártela... ...al todo o nada... ...pero bueno yo creo que... ...que la actuación de... ...de Miguel... ...al hilo de... ...de esto... ...en estos dos partidos... ...que eran importantes... ...que eran decisivos también... ...era complicado... ...y yo creo que... ...que ha dado la talla... ...y que ha demostrado ser... ...ser portero del equipo... ...titular del Tubelano... ...llegar al estadio... ...recoces ese papel... ...en el que ves la alineación... ...y dices... ...¿qué ocurre otra vez aquí? ...entonces... ...en la situación... ...en la que hoy estábamos... ...en... ...en el club y... ...con El Tubelano ya... ...salvados y con tranquilidad... ...tanto el partido de Osasuna... ...que con Osasuna... ...yo creo que a nadie nos gusta perder... ...ningún partido nos gusta perder... ...pero con Osasuna... ...yo creo que todavía menos... ...pero... ...también es de justicia... ...deportiva... ...cuando tienes a un hombre leal en la plantilla... ...que ha chupado... ...todos los minutos de toda la temporada... ...en el banquillo... ...sin la más mínima protesta... ...al revés... ...perdona César... ...al revés... ...no es que la mínima protesta... ...al revés... ...con colaboración... ...aportando en el banquillo... ...colaborando... ...exacto... ...entrenando al máximo todos los días... ...una forma de hacer equipo... ...y una forma de seguir demostrando... ...que el equipo y que el club... ...es un club grande... ...es dándole oportunidad... ...a todos los nuestros... ...y Miguel Mendioroz es uno de los nuestros... ...entonces que Miguel saliese frente a Osasuna... ...que Miguel saliese frente a Izarra... ...no sé lo que hará el míster... ...en el partido de Ponferrada... ...pero que si eso ocurre... ...yo creo que es un premio... ...que se merece Miguel... ...y que también nos merecemos nosotros... ...porque... ...algo nos tiene que diferenciar de los demás... ...además de tener la grada... ...como el tencido siete de las ventas... ...que es cuidar a los nuestros... ...y el que Miguel saliese... ...en estos dos partidos de portero titular... ...y haciéndolo bien... ...y dándole esa confianza... ...y otorgándole ese reconocimiento... ...yo creo que es muy importante. Yo creo que sí... ...además lo comenté con Íñigo Valencia... ...previo al partido de Osasuna... ...y él decía efectivamente eso... ...que quería... ...que quería dar la oportunidad... ...por el trabajo... ...por lo que había demostrado... ...por lo que significaba también el partido de Osasuna... ...y no darle la oportunidad una vez salvados... ...sino darle la oportunidad en un par de partidos... ...o en tres partidos... ...o en los que sean... ...como bien comentabas ahora... ...que hubiese algo en juego... ...o sea no que estés ahí... ...pues porque ya hemos terminado... ...y porque está todo hecho... ...no, no... ...todavía queda... ...queda juego... ...todavía hay opciones de hacer cosas... ...y esta es tu oportunidad... ...y yo creo que la ha cumplido con nota... ...y claro, es lo que decíamos... ...es que estás compartiendo posición y banquillo... ...con alguien como Miquel Pagola... ...que bueno... ...que ha revolucionado todos los datos estadísticos... ...la pasada temporada... ...que ha jugado todos los minutos... ...hasta Osasuna esta temporada... ...y que bueno... ...que sabes que tu posición y tu situación... ...como segundo entrenador en ese caso... ...como entrenador no titular... ...es muy complicada... ...y aún así como decimos... ...dando la talla en todos los entrenamientos... ...aportando, colaborando... ...sin faltar y bueno... ...creo que eso es de agradecer... ...de reconocer... ...y desde aquí ese pequeño reconocimiento a Miguel... ...sí, la verdad es que... ...la temporada ha sido muy complicada... ...estoy convencido para todo lo que es... ...la familia interna del Tudelano... ...los socios, los aficionados... ...vemos lo que vemos cada 15 días... ...lo que os escuchamos en los medios... ...y lo que entre nosotros hablamos... ...y la propia bola que dejamos rodar... ...que hacemos más grande o más chica... ...dependiendo si la echamos para adelante o para atrás... ...pero ha sido un año en el que yo creo que... ...todo el mundo antes al inicio de la charla... ...de la conversación decíamos... ...que igual teníamos ganas de que finalizase... ...posiblemente para que viéramos las cosas... ...con más tranquilidad y con la perspectiva... ...de cómo nos ha ido la temporada también... ...los jugadores y el cuadro técnico... ...yo estoy convencido que el año para Íñigo... ...ha sido un año muy complicado... ...el año para todos, para todos... ...absolutamente para todos ha sido muy complicado... ...y para gente como Miguel... ...que es lo que decías tú, ¿no?... ...que tirar del carro, estar ahí encima, apoyar... ...sentirte parte sin poder activamente colaborar... ...vistiéndote de titular... ...pues en los domingos... ...ese partido de Sasuna Promesas... ...todavía nos faltaban matemáticamente puntos para salvarnos... ...luego la jornada rodó como rodó... ...y esta que se ganó frente a Izarra... ...es la que ya nos ha confirmado... ...ya estamos ahí y tal... ...pero esa responsabilidad, esa confianza... ...yo creo que es necesario que la otorgamos sobre nuestra gente... ...el Tudelano no puede ser un equipo solo de 11... ...y el resto de lo que hay es... ...que si no queda otro remedio, sustituyen a los 11... ...no, el Tudelano es un equipo de una plantilla... ...que en cualquier momento cualquiera puede estar en la situación... ...con las mismas garantías de hacer el papel del titular... ...y en eso yo creo que es una buena labor lo que se ha hecho. Completamente de acuerdo... ...y pese a todo, pese a esos altibajos... ...pese a esa temporada difícil... ...pese a los cambios de entrenador... ...y todos los vaivenes que ya les hemos contado... ...a lo largo de todas estas jornadas aquí en Deportivo Tudelano... ...miramos la tabla y vemos a un Tudelano... ...con 48 puntos, octava posición... ...salvado a falta de un partido... ...a todos aquellos pesimistas que lo veían muchas veces descendido... ...que se quejaban de que esto ya no era lo que había sido el año pasado... ...que tardará muchos años en repetírselo del año pasado con tantísimos partidos... ...sin perder... ...y de nuevo haciendo historia... ...porque creo que la historia aunque se escribe ahora... ...será años más tarde cuando se recuerde... ...pero certificando este año de nuevo la próxima temporada en segunda división B... ...me lo decía ayer Jesús el presidente... ...hacemos historia porque van a ser cinco temporadas consecutivas como mínimo ya en segunda B... ...y lo que más habíamos estado hasta ahora habían sido cuatro... ...entonces de nuevo haciendo historia... ...aunque sea un poquito menos de historia que lo que se hizo el año pasado... ...y el anterior y demás... ...pero bueno, creo que también es de ley reconocerlo... ...y tener ese dato aquí aunque sea de manera anecdótica... ...y recordar que también en estos momentos no tan buenos... ...se escribe la historia de un club como el Tudelano... ...y que dentro de unos años cuando alguien recuerde aquel Tudelano en segunda B... ...o en segunda si Dios quiere dentro de unos años... ...se hablará y se hablará de esta época como una buena época del club. No me cabe ninguna duda, yo creo que nadie puede dudar que la trayectoria... ...de estos últimos cinco años en segunda división B... ...y la de los tres años anteriores del ascenso... ...todo aquello que se vivió las veces... ...aquellas temporadas que el Tudelano se clasificó para jugar esa fase... ...y después no accedimos hasta aquella tercera... ...que era cuando más complicada además lo tenía. Además de verdad. Claro que marca historia porque ya no es solo historia deportiva... ...que la marca, también marca una historia dentro de nuestra pequeña sociedad... ...de nuestra sociedad pequeña no solo de la del club... ...que somos como una especie de pequeña gran familia... ...sino que durante estos cinco años estamos siendo referentes... ...no solo en lo deportivo... ...también de forma de administrar, de forma de comportarnos... ...nos miran el resto de clubes... ...nos miran el resto de localidades hermanas que tenemos... ...pero trasciende de lo que son nuestras mugas... ...vas a otras regiones, vas a Aragón y vas a Euskadi... ...y también hablan de cómo funciona el Tudelano... ...la imagen que transmite el tener a nuestro equipo en segunda B... ...caminando por los campos de fútbol como se va haciendo... ...no sé si es que hablamos y nos miramos demasiado del ombligo... ...pero con el empaque que yo creo que durante estos años el club ha demostrado... ...dentro y fuera de la ciudad... ...tener al Tudelano en segunda B no es solo historia deportiva... ...hace historia de ciudad... ...y de eso tenemos que ser todos conscientes... ...de la misma manera que fuera otro equipo deportivo futbolístico... ...o de baloncesto, de balonman o de cualquier otro tipo de actividad... ...esto es algo que no se olvida... ...más tarde o más temprano... ...cuando tú tengas un chico... ...y ya tú seas muy mayor y el chico tuyo también sea muy mayor... ...seguramente que le podrás recordar aquello... ...pero nada falta que se lo recuerdes... ...porque él ya se habrá encargado si vive el fútbol... ...de repasar aquella historia pues como yo cuando era chico... ...repasaba aquella historia del Tudelano de atrás... ...entonces no se nos va a olvidar... ...y no se nos puede olvidar tampoco... ...que esto se hace posible por las personas... ...y qué tipo de personas hay pues... ...cuando charlamos de estas cosas los socios... ...en esto de las redes sociales... ...o tomas un café... ...las personas que están en las juntas directivas de clubs como el nuestro... ...o del Río Forada... ...o de la Sociedad Deportiva Tarazona... ...o de cualquier entidad de este tipo... ...son socios como nosotros... ...que en un momento tienen un algo más que nosotros... ...y es la valentía de dar un paso al frente... ...y ponerse delante de algo... ...que hoy hay unos cuantos que tiran... ...o al final se queda atascado y se pierde... ...bueno pues gracias a que haya una junta directiva... ...en este caso la que hay... ...la de atrás, la que fue hace otros años los que estuvieron... ...el Tudelano vuelve a escribir nuevamente... ...una página de historia... ...después de 82 años de vida... ...que es algo como muy importante que nadie podemos echar en saco roto... ...y a todos tenemos que agradecer... ...a nosotros mismos, a los socios... ...que pocos o muchos seguimos sacando nuestro abono... ...cada mes de septiembre... ...para ir otra vez al Betusto Antiguo Lola... ...allí a pasar frío o calor dependiendo de si sopla cierto o no. Así es, la verdad es que sí... ...y hablaba César de las redes sociales... ...y ayer era un día de esos bonito en las redes sociales... ...y quienes estamos detrás de estos cacharros y demás... ...lo disfrutamos y yo he querido también compartirlo... ...no solo con nuestro invitado esta noche... ...sino también con todos ustedes... ...he traído algunos recortes de las primeras imágenes... ...y comentarios que fueron apareciendo en redes sociales... ...porque lo queramos o no... ...ahora también la historia se escribe en redes sociales... ...y cómo no, uno de los más madrugadores... ...uno de los primeros en escribir y en dar la enhorabuena... ...y en publicar una foto que muchos estábamos esperando... ...fue Manos Blandas, fue nuestro compañero Pablo Briñas... ...que decía, sí, lo van a ver en Twitter... ...otra temporada más en Segunda B... ...gracias a todos por vuestro apoyo... ...Club Deportivo Tudelano, el sueño continúa... ...y la foto de ese vestuario unido... ...una imagen que sin duda, bueno, pues marca... ...porque gracias a esa unión y a ese vestuario... ...hemos podido sobrepasar y sobrellevar las dificultades... ...que esta temporada hemos tenido durante estos meses. ...Pachi Laseras decía, enhorabuena otra temporada más... ...en Segunda B, Aupa Tudelano... ...la Federación Navarra de Fútbol se acordaba también del Tudelano... ...y también de, o sea, es una promesa así de Izarra... ...diciendo que certificaban su salvación tras la disputa de la jornada 37... ...y continuarán un año más en Segunda B... ...y decía el periódico La Tercera, a ver si se obrá el milagro... ...y se salva también la Mutilvera... ...bueno, pues todo puede pasar, ya lo hemos visto. Fermín decía, enhorabuena a todos y otro año seguiremos en Segunda B... ...el próximo más y mejor Aupa Tudelano. Luis Michaberri, Luis, a ver si te animas y vienes un día aquí... ...por favor, que ya no sé cómo pedírtelo... ...consigue la permanencia en un año complicado... ...enhorabuena a la plantilla, directiva y cuerpo técnico... ...la unión hace la fuerza, sentenciado. Y por último, otro de los que he querido traerles... ...José Javier Marín, después de todo lo ocurrido... ...el Tudelano, sella la permanencia, enhorabuena. Bueno, pues estos son los días que gusta y que más retuiteas... ...y que más me gustas haces... ...porque hay otros días que desafortunadamente... ...no podemos disfrutar tan bien en las redes sociales... ...y queríamos tener este detalle con todos ellos... ...y con nuestra audiencia... ...para que vieran también lo que se mueve en ese mundo. Cuando la alegría es compartida... ...es como el río ese que fluye con velocidad y con tranquilidad. Así es. Bueno, decíamos, y yo sé que César está al tanto de todo... ...que ha habido un proceso también electoral durante... ...durante esta temporada... ...que finalmente, bueno, pues con una única candidatura... ...encabezada por Jesús Miranda... ...y con buena parte del equipo que ha tenido durante estos años... ...con alguna nueva incorporación... ...va a seguir, y eso es lo que decías antes... ...asegurar que el proyecto continúe... ...asegurar esa permanencia y esa continuidad... ...a lo que vaya viniendo a partir de ahora. Sí, yo creo que los socios, los abonados del club... ...tenemos que hacer un balance que es relativamente sencillo. O sea, teníamos un equipo en tercera división... ...que ascendió a segunda división B... ...que llevábamos décadas que no obteníamos las alegrías... ...y las sensaciones positivas de un conjunto de esta forma... ...y vuelve a pasar un año más, una quinta temporada... ...y volvemos a estar en el mismo sitio. Por tanto, la gestión deportiva es más que positiva... ...es diferenciable con cualquier otra. Vamos después a la realidad, a la práctica... ...y es lo que hablábamos, ¿no? Hay que reconocer a las personas que están en una junta directiva... ...son labores sordas, son labores oscuras... ...habitualmente nos acordamos del presidente y de los directivos... ...cuando las cosas van mal... ...como lo de Santa Bárbara y el trueno, ¿no? No, no te ayude. Porque hay más ocasiones de esas... ...que de las de la chanza, la risa y el darnos los abrazos... ...porque las cosas van bien. Entonces, la afición tudelana es exigente... ...pero yo creo que también la afición tudelana es justa... ...y es justa y reconoce la labor. Y a veces quizás nos cueste decir gracias... ...pero yo creo que los socios tenemos que decir a otros socios... ...que son socios como nosotros, los que están en la junta directiva... ...gracias, gracias por lo que nos están haciendo vivir durante estos años. Gracias porque estáis ahí... ...y a ver, no ha habido votación... ...pero si hubiera habido un tipo de votación porque hubiera habido otra candidatura... ...pues yo tengo muy claro lo que hubiera votado yo... ...¿qué voy a cambiar cuando las cosas van bien y me gustan como van? ...y van en el proyecto de lo que a mí me interesa que es mi club... ...sus resultados deportivos, no hay que cambiar. Yo creo que nunca está de más dar las gracias. Hay cosas que a veces damos por sentado. Creemos que la gente se siente apoyada. Incluso sentimos que no es necesario. Yo creo que estamos equivocados cuando hacemos eso. A los nuestros, a los iguales, personas exactamente igual que nosotros... ...tenemos que reconocerles la labor. Y eso no es darles jabón, es reconocer la labor, reconocer un esfuerzo. Porque en Tudela, con casi 40.000 personas que vivimos aquí... ...mantener un equipo en segunda división B... ...con una cantera y lo que supone de labor social tener una cantera... ...en un club como el Tudelano, pero como lo puede tener el Lourdes... ...o lo puede tener el San Javier o el... Es importante saber dónde estamos. Somos 800, 900 socios. La masa social que tenemos es muy chica. Pero no en el fútbol, en todo. Tudela es una ciudad poco asociativa. Tenemos muchas cosas, pero de muy poca gente. Entonces, el Tudelano es algo muy importante. Y cuando una entidad como el Club Deportivo Tudelano... ...se mantiene desde el año 35, que si miramos alrededor... ...quizá no encontremos otra en la ciudad. Es porque durante esos 82 años ha habido un grupo de gente... ...como los que ahora están, que perdiendo tiempo de su trabajo... ...tiempo de su familia, tiempo de su asueto y de su descanso... ...lo han dedicado a algo que les gusta. Y lo han dedicado por algo que llevamos todo muy metido dentro. Lo han dedicado también por nosotros. Entonces, a veces, la crítica más fácil no es la de criticar. La más difícil. La más difícil es la de reconocer. Entonces, yo creo que hoy, con esta temporada que además no ha sido... ...la que más nos haya gustado, es la que debemos aprovechar para reconocer. La pasada, aquella con la de aquel sueño de ascender a segunda A... ...aquella era fácil de felicitar. Aquella era fácil de encontrarse un directivo y darle un abrazo. Iba recogiendo amigos por todos los lados. Esta es la complicada. Esta es la complicada. Ha habido muchas cosas que no nos han salido. Posiblemente esta es cuando hay que decir gracias. Y hay que reconocer, dice... ...el septiembre próximo esto va a ser distinto. Vamos a estar otra vez todos ahí. Todos. Vamos a estar todos. Y si podemos, además de todos, uno más, mejor. Yo creo que eso es lo que tenemos que hacer, Joaquín. Pues gracias. Gracias de verdad en la parte que me toca. Y yo lo traslado a todos los compañeros que nos reunimos mañana por la tarde... ...para seguir trabajando y seguir analizando. Y también es un honor para estos socios que estamos al frente de esa junta directiva. Yo, bueno, pues el otro día recuerdo perfectamente una de esas conversaciones... ...que ya se te quedarán siempre con el presidente. Y me dice vicepresidente y de repente dices... Joder, que soy el vicepresidente del Clube Deportivo Turano. Todavía no, ya sabes que esto hasta el 30 de junio... Inpector, exactamente. Pero de repente te entra una especie de responsabilidad y de cosa ahí que te da de verdad una sensación de estar aportando. De seguir trabajando y de querer hacer las cosas bien. Y para mí es un verdadero honor estar en un puesto así, en un club como el Turano... ...en el que estuvieron mi abuelo, en el que estuvo mi padre, en el que estoy yo también. Y que ojalá esto siga así porque de verdad que es un honor y con muchísimas ganas de empezar a trabajar... ...de disfrutar, de aportar y de seguir haciendo las cosas de la mejor manera posible. Y como decíamos, ahora llega un momento difícil que es el de confeccionar una nueva plantilla. ¿Es César partidario de que un buen número de los jugadores que hay actualmente permanezca? ¿Es partidario de incrementar, de buscar nuevos fichajes en alguno de los puestos del campo? ¿Qué opinas? A ver, yo creo que de la actual plantilla hay un núcleo central importante que debe mantenerse. La estructura que tenemos en el centro del campo yo creo que es una estructura que debemos mantener. Antes hemos nombrado... Es que no me gustaría dar nombración. No, no, yo tampoco soy partidario porque te deja siempre alguno. Pero la cayena que hablábamos antes del guiso yo creo que es muy importante mantenerla. Mantener hombros con experiencia como los que este año tenemos. Es muy necesario. Pero yo creo que lo fundamental, lo fundamental con las posibilidades económicas que el club tenga, lo fundamental, la raíz de esta plantilla yo creo que tiene que ver desde la confianza al cuadro técnico que vaya a hacerse cargo la próxima temporada del equipo. No sé si será Íñigo o no, no lo sé. Pero si lo es, yo creo que lo que podemos hacer los socios, lo mejor que podemos hacer es apostar por que ese técnico sea el que, con la directiva, con quienes sean los que le digan, mira, pues tenemos esta caja y cuando llegue y se vea el fondo de la caja, aquí se ha acabado. Yo creo que lo que tenemos que hacer es dejar trabajar en este sentido. No es bueno cuando empezamos a dar nombres de si este sobra, este no sobra, pues aunque no sea más que por propio interés egoísta, esto de que se revaloricen las acciones es algo muy peligroso a la hora de tener que comprar o ofertar. Yo creo que habría que dejar trabajar. Estamos en un momento en el que tenemos que aprender de lo que nos ha ocurrido y poner en marcha ese conocimiento de lo que hemos aprendido. Y que un técnico, si es Íñigo Valencia o quien pueda ser, con Ross o con quien pueda estar, con las personas que se dediquen de la junta directiva a entablar, a diseñar, a dibujar sobre el lienzo, qué va a ser el nuevo Tudelano en lo futbolístico, dejarles trabajar con la única corta pisa de la economía, que hoy día, desgraciadamente, nos gusta lo que nos manda en este club y en todo. Me gusta, me gusta, porque César dice, ¿quién pueda estar? Pero ya nombra a esos dos pilares, como son los Íñigos, que yo creo que pueden estar. Pues perfecto, perfecto. Así es, así es, la verdad que sí. Y me parece una de las tareas más difíciles, además, siempre envidiado de quien le toca. Y me imagino que en algún momento, inevitablemente, me va a ir tocando acercarme a esas labores y yo creo que lo pasaría, y de hecho lo paso muy mal, porque cuando estás durante toda una temporada o más conviviendo, compartiendo, viajando, hablando, charlando, entrevistando a los jugadores, a los entrenadores, a todas las personas que conforman la plantilla, el momento de tener que prescindir por las circunstancias que sea, sean económicas, sean deportivas, sea por lo que sea, me parece de los más difíciles del año, sin duda, y aquí es donde no envidio a Jesús para nada. Habrá en otros momentos que sí, pero durante tantos años que le ha tocado esta difícil labor, y después también de negociar, el tira y afloja con representantes, con jugadores, con... Me parece que es importante y pocas veces reconocida, porque al final lo que vemos es un papel donde pone altas, bajas, fichajes, dices, ya está, ya tengo la lista, ya tengo a estos, pero todo lo que ha habido por detrás, ojo que... Es que es muy difícil compatibilizar en un club como el nuestro, tan, entre comillas, familiar, tan chico, tan reducido, la labor del mercader y la labor del presidente del Turao en los directivos, pues un poco como padre de esos jugadores, entonces es la mezcolanza, la mezcla de lo sentimental y lo práctico, entonces es algo muy complicado, al final una temporada, dos temporadas, fichas a un chico, lo tienes, se hace de lo tuyo, ves que viste tu camiseta, rozas con él entre semana, y luego tener que darle la boleta es bastante complicado anímicamente, entonces, bueno, pues no es fácil. En otros clubes deportivos, pues ya tienes el director técnico, el que ayuda al director técnico, el que lleva las cuentas, el que lleva las cuentas del que lleva las cuentas, entonces, pero aquí no, aquí esto es distinto, aquí te toca hacer de bombero y de pirómano, te tocan las dos cosas. Bueno, quiero comentarles también a ustedes algo importante y sobre todo dirigido a padres y madres de chavales, ¿por qué? Porque llega una nueva edición del campus del Club Deportivo Tudelano, y aprovechando estos últimos días de Deportivo Tudelano, quiero traerles la información para que la conozcan, para que la consulten y para que apunten a sus hijos al campus del Club Deportivo Tudelano, que se va a celebrar este año entre el 26 de junio y el 7 de julio, todos los días de lunes a viernes de 9 de la mañana, perdón, a 2 de la tarde. Tras dos años en los que ha ido evolucionando el campus, se van a mantener las principales actividades de esas semanas de diversión, de convivencia y de fútbol, y además de los entrenamientos va a haber actividades de ocio y aventura, visitas diarias a la piscina, se va a celebrar también el segundo torneo Gol y Gol, con lanzamientos diarios para todos los participantes en las respectivas categorías que se establezcan dentro del campus, y además, como novedad, este año, el chutómetro, vamos a ir aprendiendo nuevas palabras. Se va a utilizar una nueva tecnología aportada por el balón My Coach de Adidas, que registra las trayectorias, la velocidad del balón, la potencia del golpeo, para poder analizar también la progresión de los jugadores en el golpeo del balón. Yo cuando leí esto, me entraron unas ganas locas de chutar ese balón, porque me ha parecido algo súper curioso. También, como recuerdo, todos los participantes van a recibir dos camisetas técnicas de entrenamiento, un pantalón de entrenamiento, un petate para la piscina, el gorro para también poder bañarse, diploma de asistencia y un dosier fotográfico de todo lo que va a ocurrir durante el campus. Yo les animo a que se informen de él, a que se presenten, a que lo conozcan, y si ya lo hicieron el año pasado, que repitan, porque el que lo hace repite. Van a encontrar toda la información en las diferentes redes sociales del club, tanto en Twitter como en Facebook, también pueden hacerlo llamando al 605-287-897, y se lo repito para que les dé tiempo a coger el móvil y apuntarlo ahí rápidamente en la agenda, 605-287-897, y también a través del correo electrónico info.campustuberano.com. Así que disfruten, porque de verdad es una muy buena terapia para chavales estar unas semanas conviviendo con otros iguales, disfrutando del fútbol, de la aventura. Una muy buena oportunidad, César. Sí, la verdad es que, tanto por el tema de convivencia, como por el tema deportivo, y porque a los chavales acaba el curso escolar y siempre hay algo que les viene muy bien, que es tener una válvula de escape. Y qué mejor que lo del campus del Tudelano, que en estos últimos años yo creo que ha sido un éxito, porque además, quien se hace cargo de nuestros hijos es gente absolutamente consciente de lo que tiene entre manos, que no es que vayan a ser futuros jugadores de fútbol, sino niños que tienen ganas de aprender y ganas de disfrutar, que es lo importante. Eso es. Y gracias, que no se me olvide a Jarami Mobiliaria, que colabora en este campus del Tudelano y sin cuya colaboración sería mucho más difícil poder realizarlo. Y hablando de chavales, creo que César tiene al suyo en las categorías, en la cantera del Club Deportivo Tudelano, ¿verdad? A mí me pasa en esto del Tudelano pues como a ti, tu abuelo, tu padre, tú. Bueno, pues a mí algo pareció, ¿no? Mi padre tiene 82 años, nació a la vez que el club, socio, yo empecé a ir al estadio desde muy niño, sigo socio, mis hijos también y además de eso pues mi hijo juega, está en el Infantil B, su entrenador es otro histórico del Tudelano, José Mí Gómez, que fue un defensa, bueno, fantástico de Castejón, que jugó en el Club Deportivo Tudelano durante temporadas y la verdad es que pues muy contentos los chicos. Lo que hablábamos antes de estos cinco años que hacíamos cuando hablamos de la historia, ¿no? Los socios nos podemos sentir orgullosos de ser del Tudelano y por eso cada domingo vamos y pasamos frío, calor al estadio y nos alegramos con el triunfo y nos entristecemos con la derrota del equipo. Pero donde de verdad se ve que hacemos historia, donde de verdad se vemos que hacemos importantes, es cuando alguien sube a Santa Quiteria y ve ese enjambre de chavalillos desde Benjamines o Prealevines que se llaman los más peques hasta los juveniles de Liga Nacional, que sudan la camiseta, pero ya no por el esfuerzo, sino la sudan porque la sienten, porque la llevan pegada al cuerpo como si fuera una segunda piel. Entonces, se sienten parte de algo. Entonces, estar en las categorías inferiores para ellos es ser parte de una gran familia que es la del Club Deportivo Tudelano. Entonces, tú vas un domingo al estadio, como ayer mismo, y ves chavales que lo primero que quieren hacer el domingo, una vez que ellas y sus padres se los han llevado a tomar el vermú, es llegar a casa a comer, ponerse el chándalo, la equipación del Tudelano y subir al estadio. Y los ves desde la categoría infantil hasta los juveniles, hasta los cadetes, los infantiles. Y eso es muy importante, porque ya no es que estemos buscando jugadores, estamos sembrando club para el futuro. Y eso es lo que hacemos. De verdad que sí. Eso es lo que hacemos. Y es lo que intentamos también hacer aquí, y como bien sabes, de vez en cuando traemos algunos resúmenes de esos partidos. En esta ocasión y para esta semana tenemos tres resúmenes, gracias a la encomeble labor que hace Ana Hernández y que desde aquí agradecemos un día más. Y además hoy traemos tres victorias. Esto a veces pasa, pues hoy ha pasado. Vamos a empezar con el Alevín A, que se enfrentó al Funes en la jornada 11 de esta segunda fase. Un resultado favorable para los de Tudela, de cuatro goles a tres. Vemos el resumen de ese partido. Un resultado favorable para los de Tudela. Un resultado favorable para los de Tudela. Un resultado favorable para los de Tudela. ¡Viva! 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 ¡Venga, chico! ¡Venga! ¡Venga, chico! ¡Venga, chico! ¡Venga! 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 ¡Venga, chico! ¡Venga! 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 ¡Aplausos! una pasada ¡Migna! 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 ¡Migna, buón! De la Leviná nos movemos al infantil A, en este caso, con una nueva victoria frente a Rochapea correspondiente a la jornada número 8 de la segunda fase de esta temporada. Vamos a ver esos tres minutos y medio de resumen. ¡Gracias! 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 Y terminamos con el segunda juvenil que se enfrentó a la blitense en la jornada número 29 y que terminó con un resultado favorable para el tuberano de 5 goles a 0. ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Vamos! Así que ven en hallazgo. ¡Gracias! 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 ¡Mira, mira! ¡Mira, José! ¡Venga! Tira ahora. ¡Mira, José! ¡Mira, José! ¡Mira, José! ¡Fuera! ¡Miru! ¡Miru! ¡Venga, venga! Pues ahí tenían esos resúmenes y como ya ha dicho César, es que es una gozada verlos, verlos a los chavales que ya juegan como si fueran mayores, como suele decirse, es una auténtica gozada. El sentimiento que ellos tienen es que su papel en su equipo es tan importante como cuando van a ver al Tudelano de segunda división y son ellos mismos pero a escala. Entonces su esfuerzo y su sacrificio y su triunfo o su derrota la viven exactamente igual que si ya no cuando los ven se trasladan, creen que son como ellos. Entonces esa vivencia la tienen y se nota, se palpa cuando tú los ves que entran cabizbajos porque han perdido el partido o cuando la ducha se hace eterna y entonces estamos esperando los padres a que terminen de ducharse y de acicalarse porque están recreándose en la jugada de ese triunfo que han vivido en Santa Quiteria o fuera. Esas sensaciones son absolutamente positivas y eso estoy convencido que pasa en todos los equipos. Pero claro, este es el nuestro y si este es el nuestro pues a este le tenemos que dar chanza y yo creo que eso es lo que estamos haciendo bien desde el club. Todos, todos estamos haciendo eso. Fomentar que nuestros chavales se sientan parte de algo importante. Perfecto. Vamos a ir terminando, no sin antes recordarles que el último partido se disputará, si no me equivoco a las 5 de la tarde, ahora mismo me bailan las cifras, va a ser jornada unificada para todos los equipos de los grupos. Será en Ponferrada contra la Ponferradina. Yo estaré allí para poder contarles el martes lo vivido en primera persona y traérselo hasta aquí en el que será ya el último programa de esta temporada 2016-2017 que como ya hemos comentado se nos hacía un poquito larga y ya teníamos ganas de que terminara y que además lo hiciera así en una buena posición, salvados a falta de un partido, con una posible incluso carambola que nos permitiría jugar la Copa del Rey que veremos si finalmente se produce o no y que César, ha sido un verdadero placer. Yo les voy a pedir ahora a Miguel e Isabel que te apunten en nómina y la temporada que viene nos volvemos a ver aquí seguro 100%. Cuando quieras Joaquín, un placer estar aquí con vosotros y compartir un rato de lo que nos interesa. Gracias, de verdad. Un saludo. Gracias. Y gracias también a todos ustedes por estar ahí una semana más y una semana más también claro que sí, gracias a las tiendas Jesús Clemos. Hoy de polo, hoy he dicho venga que ya es el penúltimo programa ya empieza a hacer calor, ya podemos permitirnos la licencia de cortar las mangas y de ponernos un polo y van a encontrar una amplísima oferta. Me ha costado muchísimo elegir el polo que traerles porque bueno, decenas no, yo creo que hay centenas de polos diferentes para que puedan elegir en las tiendas Jesús Clemos, tanto en la calle Gaztambi de Carrera como en la plaza Sancho el Fuerte como en la calle Capuchinos, donde van a encontrar toda la moda y ahora que sí que sí, parece que ya llega el buen tiempo para quedarse no tengan ninguna duda en introducir en su armario el color, los estampados y la vida que da el sol y que da la primavera y que tenemos ganas ya de disfrutar. Que nos vemos la próxima semana en el último programa que lo haremos con el mismo cariño que todos los anteriores y que como les digo todas las noches y no me cansaré de decir aupa siempre en el plan. Contigo lo lograremos. 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 Contigo lo lograremos.